Hola, soy Daniela y hoy les voy a contar la historia de Garabato. Garabato es un perrito que viene de la costa y fue rescatado hace varios meses, a principios de este año, en Barranquilla. Garabato tenía una gran herida en su cara, su ojito ya no existía, desafortunadamente. La herida era muy grave, él estaba con una herida muy infectada, su herida además era de un gran, gran tamaño. Empezamos un proceso de recuperación que duró aproximadamente de tres a cuatro meses sin embargo Garabato ya está completamente recuperado, es un perro maravilloso, es un perro muy amoroso, muy tranquilo, un costeño que está buscando hogar aquí en Bogotá.